Uff, la verdad es que llevo un montón de tiempo posponiendo este vídeo, posponiendo hacer este vídeo y grabar y no sé, no sé ni lo que voy a decir ahora mismo porque no es un vídeo fácil de grabar, porque ya habéis visto el título y sí es cierto y quería grabarlo porque quería contaros un poquito el porqué de esta decisión de vender la bicha, la mítica bicha como dicen algunos y sí, la verdad es que hay muchas cosas detrás, los que me seguís de hace al menos un año ya sabéis que hace un año, bueno, pasé por una crisis un poco fuertecilla y intenté venderla, eso no lo hice en nada público, lo conté después que lo había intentado y pasé por un duelo muy intenso con la bicha y ese intento de venderla me dio mucha claridad, como veis no la vendí, bueno, paré la venta, pero me dio claridad de, bueno, qué es lo que quiero, qué es lo que no quiero venga, la mantengo, bueno, no quiero hacer estas cosas, si teniendo la bicha, qué puedo hacer, no teniendo la bicha, qué puedo hacer hay un montón de cosas, no ha sido una decisión nada fácil y bueno, también hasta me daba miedo contarosla un poco porque sé que muchos de vosotros estáis aquí, en este canal y seguís a ver de por dentro, pues por las aventuras en furgo y lo que sí quería dejar claro es que a mí me encanta la vanlife, me gusta mucho me gusta mucho vivir en una furgo, ahora ha cambiado, es verdad que hace, pues que hace ocho años y medio que empecé a vivir en una furgo y ahora no tengo los mismos deseos o las mismas ganas de hacerlo de la misma manera pero sí, es definitivamente, o sea, 100% segura, a mí me gusta la vanlife y quiero una furgo en mi vida, eso seguro que por qué vendo la bicha si ya tengo una furgo, con lo complicado que está conseguir ahora una pues ese ha sido uno de los motivos que me ha frenado bastante y me ha hecho pensar y repensar, como os digo, un año de estos pensamientos, de si la vendía, si no, si mírala con lo bonita que es y es verdad, es que es muy bonita está hecha a mí, a lo que yo necesito, a lo que yo quiero, es verdad que va pasando el tiempo una va aprendiendo cosas y le haría modificaciones y haría algunas cositas hay cosas que hay que arreglar un poco pero esta es un hogar y yo lo he vivido, he vivido aquí desde el 2018 así que imaginaros y duele, duele dejar tu casita porque es tu casa, es tu transporte y además en mi caso, como sabéis que estáis aquí, es mi proyecto de vida, forma parte, es como el contenedor de ese proyecto de vida que se llama Verde por Dentro y que habla sobre viajar en furgo, entre otras cosas y claro, eso duele, eso duele porque esto es mucho más que una furgo para mí pero bueno, he decidido hacerlo así porque ya he llegado a un punto que quiero hacer otras cosas y no hablo de no viajar precisamente, quiero viajar y quiero viajar a otros lugares y teniendo la bicha se me dificultaba todo porque no puedo viajar con la bicha y entonces tengo que estar regresando, ya sé que muchos me diréis pero vete para el sur, para Sudamérica que ya vas para allá y bueno, sí, lo sé, pero en estos momentos y justo ayer lo hablaba con unas amigas que también son viajeras solas en furgoneta llega un punto que la meta no es llegar a un sitio, que la meta no es llegar a Argentina en mi caso o de los que van a Argentina a Alaska, no, la meta es estar disfrutando en el camino y si llega un punto que ya no te apetece ir porque se te han juntado otras cosas, no importa la meta no es, para mí no era llegar a Argentina, es vivir en furgo era la meta y conseguida desde hace tiempo, entonces claro, me encantaría ir al sur pero ahora mismo sé que no es el momento o al menos no es el momento yo sola con la bicha yendo de México hacia el sur es verdad que me apetece mucho conocer todo lo que hay de México hacia el sur y que lo voy a hacer y además ya tengo en mente varios formatos para hacerlo bueno, uno ya lo habéis visto este año, este año estuve en Argentina en parte de mochila, que ahí habéis visto menos porque esa parte no la llegué a colocar en YouTube aunque está todo grabado, pero no de abasto y otra parte en bici y esa sí la visteis y bueno, me apetece también ir probando otras cosas me habría apeticido un montón probar furgo en algunos otros sitios combinar, viajar en caravana con otra gente no sé, varios formatos que los voy a hacer porque si me apetece, pues uno se pone a ello y lo hace cuando tiene ganas de algo lo hace y al final el viajar yo sola ahora hacia el sur con la bicha no era una opción no era algo que me apeteciera hacer y claro, esto ya llevo pensándolo, sintiéndolo más bien desde hace un año y como veis, pues he hecho otras cosas al final no he bajado, pero es que he estado también haciendo house sitting y he preferido hacer una serie sobre mujeres que viajan solas en furgo y me he encerrado a editar y a trabajar y luego me ha apetecido irme a Argentina de mochila y de bici y me he ido y luego me ha apetecido, no sé, escribir un libro y así me han ido apeteciendo otras cosas todas están relacionadas con viajar todas están relacionadas casi con van life y bueno, las he ido haciendo pero al final lo que no salía era irme yo para allá, para el sur con la bicha y sí, es así y a veces toca así entonces he decidido que bueno, que la iba a vender que ya buscaría otra furgo en otro lugar y en otro momento, más bien cercano y voy a hacerlo, lo sé, porque es que me veo un furgo entonces bueno, ya si queréis seguir también el proceso de buscar una furgo encontrarla, camperizarla y todas estas cosas pues probablemente los comparto por aquí si es que decido ir por esa vía pero en cuanto a la furgo esta en cuanto a la bicha me planteé también, por ejemplo, llevármela a otro sitio embarcarla y llevarla a otro sitio no sé, por si, porque es verdad que hay otros sitios donde sí que me apetece viajar en furgo ahora mismo o que me veo, o que puedo bueno, por cualquier, hay muchas razones que no, tampoco, tampoco cuento toda mi vida por aquí y está bien pero hay muchas más razones que me llevan a tomar esta decisión y entonces digo, bueno, y si la embarco pero luego he pensado, no, la verdad no quiero, no quiero me parece, bueno, la verdad que es bastante dinero por un lado y por otro lado que me parece que no, no, no es lo que siento entonces después de muchas conversaciones con la bicha y conmigo misma mucho tiempo que se asentara que no fuera el producto de una decisión loca ni una crisis en fin, con mucha reflexión y escucharme bien aquí adentro lo que yo quería es que esta bicha siguiera en manos de alguien que quiere seguir viajando que quiera seguir por ahí descubriendo mundo por aquí, probablemente por América Norteamérica o hacia el sur en fin, donde quieran y yo voy a seguir por otros lados yo voy a viajar tengo un montón de planes viajeros este año me encantaría encontrarme con algunas de las chicas viajeras en furgo de las que visteis en la serie bueno, ese encuentro que ya sabéis que se ha estado hablando ese encuentro de todas y de juntarnos varias o todas si se pudiera sí, eso es algo que quiero llevar a cabo este año este año además va a ser muy especial para mí bueno, este año que entra por cumplo años una cifra muy importante así que también es como como que quiero ordenar otras cosas y quiero hacer cosas que nunca he hecho quiero sacarme de mi zona de confort que me va a llevar a otros países que me da miedo porque sí, me da miedo ir me da mucho respeto me da miedo ir sola pero quiero animarme a ir a probar y bueno tengo varios planecillos por ahí que no quiero contar más porque no los he cerrado y no quiero ser gafe pero sí que quiero seguir moviéndome que una furgo sí está ahí en mi mira para el futuro pero que antes de eso tengo que cerrar otras cuestiones más personales y que se alinean más con quien soy ahora que como os decía no soy la misma que hace ocho años nadie, somos los mismos entonces vamos cambiando y ahora es bueno ok el otro día sacaba un vídeo sobre las etiquetas que nos ponemos la etiqueta de furgonetera la etiqueta de van life en mi caso la etiqueta de la que viaja con la bicha y quitarse esa etiqueta y decir ¿en serio? no voy a viajar con esto wow cuesta, cuesta mucho me cuesta a mí la primera y luego luego a veces no ayuda también el entorno comentarios y eso y sí pero uno tiene que hacer lo que siente y una afortunadamente no somos los mismos vamos cambiando en nuestra vida no somos máquinas que toda la vida queremos hacer lo mismo y hacemos lo mismo al final vamos cambiando y eso es lo mejor o sea para mí el ir cambiando de vida me enriquece yo siempre digo que he vivido muchas vidas que es verdad al final yo nací en México viví un tiempo ahí de repente me vi en España y vuelve a empezar de cero y adáptate y vuelve a vivir ahí de repente estaba estudiando una carrera científica y era una científica de laboratorio de ordenador de repente estaba viajando en furgo en pareja luego estaba viajando sola y bueno he estado cambiando muchas veces y ahora viene otro de esos cambios gordos y de todo se sale y afortunadamente cambiamos si todo te enriquece y te hace ser quien eres quien eres ahora y bueno no me voy a enrollar más y no me voy a meter más en este tema porque este es un vídeo para contaros que vendo la bicha que si alguno de vosotros que me está viendo la quiere me encantaría porque sé que si estáis viendo esto es porque seguís a ver de por dentro me seguís desde hace tiempo y seguís las aventuras que me llevan por diversos lugares que no siempre es van life o no siempre es estar en movimiento continuo aventuras constantes es verdad que no también lo hablaba ayer con estas amigas que viajamos solas no es lo mismo viajar sola que viajar con alguien ya sea una pareja o la familia o otra amiga o lo que sea es muy distinto hay mucha carga es muchísima la carga cualquier tontería no sé rellenar el agua hacerlo sola es toda una cosa que una hace y está acostumbrada pero claro cuando lo haces con alguien es wow si es que se divide la mitad del trabajo y todo todo resulta mucho más fácil entonces con esto quiero decir que hacer sola viajar sola en furgo es una carga mental muy fuerte que incluso las parejas que viajan en furgo es difícil que lo entiendan hemos tenido conversaciones y coincidimos varias chicas que viajamos solas que no lo veían que es como wow pero no te das cuenta que todo lo que haces tú yo lo tengo que hacer sola y entonces eso cuesta más y sí no sé es muy difícil de entenderlo o explicarme quizá pero bueno que es una carga muy fuerte y que ahora mismo yo necesito pausar esa carga de viajar en furgo y bueno más que pausar la pausé casi hace un año y ahora he decidido que no que ahora se iba a ir con alguien más esta bicha y que yo iba a ver yo iba a ver para dónde iba porque tengo demasiadas ideas no es que no sepa a dónde voy es que tengo que ver cuál de todas elijo que hay varias y bueno que esto es verde por dentro como siempre digo yo verde por dentro soy yo no soy la bicha verde por dentro soy yo que quiero seguir descubriendo cosas seguir explorando el mundo seguir encontrándome también que bueno el viaje más gordo suena tópico ya lo sé pero es el que lleva dentro esto de viajar sola es brutal es un crecimiento y bueno yo no me arrepiento para nada es muy fuerte muy intenso y me encanta ser quien soy hoy gracias a viajar sola y que que si bueno que si alguien queréis esta furgo os dejo mi email y bueno en la descripción del vídeo vais a tener todos los detalles todos los detalles de la furgo que la vendo tal cual para como se dice para entrar a vivir que me podéis escribir que os agradezco los comentarios de apoyo que si vais a escribir algo hiriente pues que os lo penséis dos veces porque esta es una decisión que me ha costado mucho que no ha sido fácil tomar que ahora os lo digo toda así contenta y sonriente pero pero me ha llevado lo mío y que bueno que que al final uno se tiene que desprender de las cosas para seguir ¿no? y siento que esto ha sido un capítulo de mi vida y que vendrá otro y ya pasó y de hecho ya pasó con otras furgos esta es mi tercera furgo entonces yo pienso que que yo me digo a mí misma ¿no? lo estoy diciendo aquí pero realmente lo estoy diciendo en voz alta para decírmelo a mí que bueno que va a venir algo mejor no hablo solo de la furgo ¿no? sino un capítulo mejor que lo que necesito es esa hoja en blanco para comenzar a a escribirla y para eso bueno eso implica este cierre este capítulo que es con mi bichita que está genial que tiene sus cositas porque ya pues tiene sus 33 años madre mía va a cumplir 33 años esta bichita pero oye para 33 años está de lujo la verdad que quien se la quede pues yo creo que la la va a aprovechar la bueno y ya si viajan por aquí ahora mismo está en Baja California Sur así que si viajan por aquí con ella es que van a ver que es una maravilla yo me enamoré de este lugar y ya lo sabéis porque llevo aquí mucho tiempo y bueno que os voy a dejar todos los datos no me voy a enrollar ahora con cuestiones técnicas pero que simplemente quería daros las gracias porque sé que muchos estáis ahí solo por la vanlife otros pues por lo que lo que hago yo más otros por la vida no sé las cosas de furgo de minimalismo de sostenibilidad de un montón de cosas y que muchos estáis desde el principio que eran era otra furgo antes no había ni youtube de hecho luego ha sido con otra furgo que eso indica también que vamos cambiando que no sé ay no sé qué más deciros porque porque de verdad que he decidido encender la cámara y ponerme a hablar como si le hablara a una amiga y y bueno que si queréis la furgo que me encantaría que le dierais uso y que viajarais con ella porque porque todavía le queda le quedan kilómetros que que sí que ojalá que si algún alma viajera se la quede y bueno eso era todo chao bichita y y y y y